Muchos dicen que Freddie Mercury tuvo en mente el look de Marlon Brando en la película El Salvaje al momento de componer la canción Crazy Little Thing Called Love y la verdad es que el look del cantante en dicho videoclip de alguna manera nos recuerda a esa película del actor pero recordemos que por esos años los cueros negros de motociclista también formaban parte de la subcultura gay los bares, pubs y discotecas donde la figura del macho alfa encuerado se había convertido en icono de dicha comunidad Crazy Little Thing Called Love nos habla de uno de estos machos seductores con su Harley Davidson invitando a mujeres y a hombres a darse una vuelta con ellos y llamándoles baby, nena o nene una palabra bastante usada por muchos hombres para referirse a una damisela allá por los años 50 obviamente el texto de la canción juega con el doble sentido el darse un largo paseo en motocicleta y moverse como una medusa estaría haciendo alusión al famoso chuculún con otra persona el gran aporte de Queen musicalmente hablando fue como siempre proponer géneros y estilos musicales olvidados y rescatarlos en manera genial adaptándolos a su tiempo actual por eso Crazy Little Thing Called Love tenía algo de antiguo pero también algo de moderno incluso te hizo dudar de si efectivamente era un tema cantado por el mismísimo Elvis Presley su estilo rockabilly o rock primitivo era un género que la gran parte de los artistas del momento ya no querían proponer y era lógico sin embargo Queen se dijo ¿por qué no? al fin y al cabo se trataba de una cancioncilla y a rockabilly con un texto divertido y sin pretensiones creado en 10 minutos mientras Freddie Mercury se daba un baño en el hotel Bayerischer Hof en Munich Alemania ¿Entonces qué podría pasar? ¿Acaso esta cancioncilla se convertiría en un hit planetario? pues si eso fue precisamente lo que pasó antes del lanzamiento del disco de game Crazy Little Thing Called Love se editó en Inglaterra en octubre de 1979 con la versión en vivo de We Will Rock You The Life Killers en helado B y este sencillo logró llegar al número 2 en los charts ingleses y no contento con ello la edición norteamericana le dio a Queen su primer número 1 en el Billboard 100 con la versión en vivo de Spread Your Wings en helado B para la parte de guitarra Mercury siguió un patrón escuchado en canciones de Elvis Presley y en canciones de su amigo Cliff Richard la primera toma la realizó junto a Roger Taylor y John Deacon y luego Brian utilizó una guitarra Fender para acompañar el tema y este cambio de guitarra eléctrica fue muy efectivo pues Brian logró tocar sus partes de la canción como James Barton el guitarrista de Elvis Presley de ahí la confusión en varias personas que lo escucharon por primera vez ¿es un tema de los cincuentas? ¿la canta Elvis? y no, era simplemente Queen haciendo nuevamente de las suyas proponiendo géneros y temas que otros no se atrevían a hacer y convirtiéndolos en hits quizás el verdadero juego para los muchachos en el disco The Game álbum que luego fue publicado el 30 de junio de 1980 fue precisamente jugar a no ser Queen aunque si lo seguían siendo con todas sus fuerzas como sabemos en este disco Queen usó por primera vez los polémicos sintetizadores pero temas como Crazy Little Think of Love nos llevaron nuevamente a esa época de oro del rock a sus inicios a temas tan marcados y tan característicos en sus sonidos que con el tiempo dieron paso a todos los grupos rockeros que conocemos hoy en día ¿les gusta Crazy Little Think of Love? ¿se confundieron la primera vez que lo escucharon y pensaron que se trataba de otro grupo? pues creo que a las finales todos caímos en el juego de Queen